Pues nada, para los que nos vayan viendo, pues estamos con Javi Baños, que es un profesional, un entrenador que lleva muchísimo tiempo y mucha experiencia en el fútbol, sobre todo en el fútbol madrileño, que es donde posiblemente hayas desarrollado más años de tu carrera, y bueno, has entrenado a clubes como Las Rozas, Alcobendas, que de hecho ahora mismo, si no me equivoco, eres director deportivo del club, en el Levy también estuviste, ¿verdad? Sí, sí, una temporada en el juvenil. Y bueno, como juvenil también, en el División Donor del Atlético de Madrid también has estado, o sea que bueno, tienes un bagaje muy importante y bueno, es una curiosidad también, que se te conoce muchas veces por la prensa, que fuiste el gran descubridor de Tomás, aunque bueno, tampoco quiero hablar mucho de Tomás, porque me imagino que estarás hasta la coronilla, ¿no?, de que todo el mundo te pregunte por él. Bueno, ahora que está un poco de actualidad, la verdad es que sí, pero vamos, no hay ningún problema en hablar de Tomás o de cualquier otro jugador. Sí, ya lo sé, ya, pero bueno, me gustaría hablar de otras cosas, como la mayoría de la gente que no sigue en el canal son gente que son representantes, que quieren aprender, entonces bueno, me gustaría orientar un poquito la conversación, pues también, ¿no?, también ver tu perspectiva un poquito del mundo de la representación, que ya sabemos que es un mundo un poco feo, que está mal visto, entonces bueno, a nosotros nos gusta un poquito, igual lavar la imagen de la gente no es tan fácil, pero sí que demostrar que es una profesión que si se hace de un modo honrado y honesto, es muy digna, entonces eso es lo que intentamos un poquito transmitir a la gente que nos sigue y que bueno, entonces nada, si quieres Javi, te dejo a ti mismo que también que te autopresentes y que comentes lo que quieras, lo que quieras decirnos antes de hacerte preguntillas, así que cuéntanos un poquillo. Bueno, ya me has un poco presentado, me llamo Jampaños, soy entrenador de fútbol y director deportivo también, llevo 30 temporadas con esta, esta es la 30 temporada como entrenador, entrenado a equipos pues como ahora el Leganés, Atlético de Madrid, San Sebastián de los Reyes, Las Rozas, 10 temporadas, Club Deportivo Colonia Moscardó, también otras 4 temporadas, el Alcobendas Levit, el Alcobendas Sport, en fin, y equipos como todo el mundo cuando empiezas, y bueno, en 30 temporadas, no muchos equipos para los años que son. Sí, está muy bien, desde luego también estar 30 años ahí al frente es digno de elogio y de felicitación, así que hoy te felicito también por tu trigésimo año entrenando. Y luego, ¿cómo es eso? ¿Habías ejercido también anteriormente de director deportivo o es la primera vez que te pasas a este lado? Bueno, hace muchos años aquí en el barrio donde vivo, pues hubo una fusión entre 4 equipos y ejercí, porque fue cuando nació mi hija, y entonces dejé el fútbol unos meses y me dediqué a ayudarles en plan, con una dirección deportiva, pero más como coordinador en una fusión de 4 equipos que hubo entonces, hace muchos años, Pradera San Isidro, que se llamaba aquí en el barrio. Bien, ¿y qué tal? ¿Qué tal la experiencia de director deportivo de momento? Además, este año en el Alcobendas tenéis un proyecto muy bueno, muy importante. Sé que no empezasteis bien, ¿no? Porque me parece que también llegasteis muy tarde al mercado para poder reforzaros, y de cara a la temporada que viene me imagino que tendréis buenas perspectivas, ¿no? Sí, bueno, el año pasado el proyecto arrancó muy justo de tiempo, con muchos problemas, con incluso competición oficial ya a los 4 días de presentarnos, sin jugadores, sin plantilla, nos causó un perjuicio a nivel físico, en fin, una serie de contratiempos, que cuando 25 días después comenzó la competición, pues nos hicieron sufrir bastante, ¿no? Claro. A pesar de todo, bueno, pues hemos ido manteniendo el tipo, manteniendo un buen nivel de juego, con una plantilla joven, una plantilla nueva, con jugadores africanos que cuestan bastante adaptarles. Claro. Y, bueno, se ha sufrido un poco, pero, bueno, el objetivo era mantener ahí un poco la categoría y demás, y llegar a finales de temporada en buenas condiciones. Esto que ha pasado, pues un poco, no sé si nos ha beneficiado, pero, bueno, ahí está. Sí, como un peaje, ¿no?, de los cambios que estáis haciendo, y, bueno, me imagino que también tendréis objetivo el año que viene. Alcobenda siempre ha sido un equipo muy importante de Madrid, muchas temporadas en segunda B, pues también, ¿no?, me imagino que tendréis como objetivo volver a segunda B, tal vez. Sí, bueno, el objetivo el año que viene es mejorar, por supuesto, e iniciar una escala hacia arriba, una mejora en todos los aspectos, y, bueno, además se va a firmar un acuerdo con el Raya Majada Onda, como un tipo filial, y, bueno, se pretenden otro tipo de objetivos, sí. Y luego, por ejemplo, no sé, ¿cómo veis ahora mismo el futuro que nos depara, no?, porque, joder, todavía de parte de Federación Española todavía no queda claro qué es lo que va a ocurrir. Aquí, por ejemplo, en Aragón, yo que soy de Zaragoza, se dice que a lo mejor en la tercera división, si se ejecutan los ascensos, que habría 23 equipos, o 24, porque este año tenemos 21, que a lo mejor hacen dos urpos de tercera, bueno, aquí hay mucho lío. Ahí en Madrid, ¿qué creéis que puede ocurrir el año que viene? Bueno, parece también que hay mucho lío, no está todavía claro, la Federación no ha dado una versión oficial de cómo va a finalizar la temporada y cómo va a comenzar la siguiente, y, bueno, yo creo que habrá que esperar algunas semanas, no mucho, pero algunas semanas, a que arranque el fútbol profesional, y una vez que arranque el fútbol profesional, pues yo creo que entraremos los demás en el final. Está difícil de solucionar, ¿no?, siempre hay intereses por medio, siempre hay quién va a salir ganando, quién va a salir perdiendo, y dejar contento a todos, evidentemente, no es fácil. Pero, bueno, es una circunstancia especial, única, y que no se vuelva a repetir, por supuesto, y, pues, hay que esperar, yo creo, unos días, no mucho, porque, claro, la temporada que viene hay que, sin fechas, pero planificarla. Sí, 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 yo no sé si esta semana ya se dirá algo, ¿no?, al fin y al cabo están dejando ya salir a la gente a la calle, parece que a clubes les ofrecen la posibilidad de volver a entrenamientos o algo, no sé, igual esta semana tenemos alguna noticia, a ver si hay un poquito de suerte, pero, bueno, a ver lo que dicen, que tú, como bien has dicho, hay mucho conflicto de intereses, a ver lo que nos hacen. Sí, yo creo que sí, que al final prima también un poco los equipos que puedan estar metidos en ascensos, en descensos, si parece ser que no va a haber descensos, pues ese tema está solucionado, pero en ascensos yo creo que la forma de producirse, si va a haber play-offs, si va a haber liguillas, si los campeones suben directos, si no suben, para mí, personalmente, dependiendo del nombre del equipo que pueda estar inmerso, va a tener más o menos fuerza, una inclinación u otra. Sí, esto va así, que ese es otro lío, a ver si van a ejecutar ascensos y descensos o no, en caso del ascensos y directo o play-off, está muy complicada la cosa, ya veremos. Lo que está claro es que siempre hay alguien que no le va a parecer bien y es imposible contestar a todos. Te quería preguntar, ¿qué opinas del fútbol femenino? Yo creo que está creciendo mucho, de hecho nosotros a la gente le incentivamos a que apueste por el fútbol femenino, que lo sigan, que también creemos que las jugadoras también necesitan un poquito esa ayuda, ese apoyo, ese aseguramiento que le pueda dar un agente para ayudarle a mejorar su carrera, ayudarle en cómo mejorar aspectos que le puedan ayudar en su futuro. Bueno, no sé, ¿qué opinas del fútbol femenino? ¿Cómo lo contemplamos ahora? Bueno, yo creo que es un deporte que no estamos acostumbrados a manejar y creo que el tener el fútbol femenino ya en un auge, con una primera división tan fuerte como tenemos, con una representación más o menos habitual en Europa, donde nuestros equipos llegan lejos prácticamente en las últimas temporadas, pues yo creo que está arrastrando, ya se les ha abierto la puerta a los estadios como ha sido San Mamed, como ha sido el Metropolitano, como el Barça, en fin, ahora el Madrid que ha tenido entrada también y yo creo que va a tener en dos años el auge que quizá un poco se merece, el estar ahí, en ese nivel. Sí, 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 desde luego. Nada más nosotros... Y si se gana un título europeo, por supuesto que romperá definitivamente. Joder, desde luego. Ojalá, ojalá. Ya digo, nosotros por nuestra parte a la gente le animamos que vaya a ver fútbol femenino y que apuesten por ellas. Entonces, yo creo que sí que es un momento muy bueno ahora, que están intentando profesionalizarlo y dando buenas ayudas para el fútbol femenino. De momento, yo creo que solamente para Iberdrola, no sé si para Reto van a profesionalizarlo también o no. Yo creo que este año no, ¿verdad? No sé, igual estás tú más puesto que nosotros. No, no, no estoy muy puesto en ese aspecto, pero yo creo que... A ver, esto va a parar todo. Esto va a parar todo y esto lo va a frenar un poco en cuanto a ese crecimiento, ese auge. Fíjate que el Madrid ya ha roto... Yo creo que un club representativo como el Real Madrid entrar en la liga femenina lo dice todo. Cuando nunca ha tenido equipo, no ha entrado, ha tardado, ha sido por decirlo así el último de esos grandes y cuando ha entrado es porque va a romper definitivamente las líneas que faltaban por cruzar. Sí, sí, sí. Desde luego. Y luego, por ejemplo, Javi, claro, tú que tienes una trayectoria tan larga, ¿cómo crees que ha cambiado el fútbol en estos últimos 10-15 años? ¿Crees que ha cambiado mucho? ¿Cómo era el futbolista hace 15-20 años? El futbolista como es ahora, que a lo mejor está muy preocupado más de su imagen, o es la sensación que da desde fuera, que se preocupa mucho de su imagen que de otros aspectos. No sé, ¿tú cómo vives esta evolución? Bueno, yo creo que el fútbol ha evolucionado como el mundo, como la vida. Ha evolucionado mejor. El fútbol español por lo menos se ha notado. Hemos ganado Eurocopas, hemos ganado Mundial, que eso era algo que no pensábamos en la vida nadie de los que estamos en el fútbol, bueno, ni los que no están. Eso era algo increíble. Y bueno, pues el fútbol ha evolucionado a lo positivo. El jugador ha mejorado porque se han mejorado instalaciones. Bueno, yo creo que si anteriormente se hubieran tenido los campos que se tienen ahora, con un desceso artificial, donde técnicamente el jugador mejora, se ha dotado prácticamente a todos los equipos de entrenadores titulados, se está formando perfectamente a los entrenadores, los preparadores físicos igual, tiene una formación, una titulación, se está utilizando la figura del psicólogo. En fin, unos elementos que no existían. Eso ha enriquecido, por supuesto, al jugador, a los equipos, enriquece a la selección nacional y se está viendo. Lo que pasa es que yo creo que desde que hemos ganado el Mundial, sinceramente nos hemos dormido un poquito. Es mi opinión, que damos por hecho muchos aspectos, como que ya hemos llegado. Y el fútbol cada día hay que mejorar, cada día hay que aprender algo nuevo. El hecho de que tengas un título nacional, un nivel peso, tal, no te dota para saberlo todo, sino que hay que estarse reciclando continuamente. Y al jugador, pues bueno, a mí me gusta más la figura del jugador de antes, donde era más callejero, más peleón, de más raza, y ahora el jugador quizá un poco es más, como tú has dicho, más se preocupa por la imagen, se preocupa por el chandarnay, o el chandarnaditas, tal, y descuida en algunos momentos lo que realmente es el fútbol, que es jugar, el meter la pierna, el correr, el soque, cuando tiene mejores medios. Yo a los jugadores, por ejemplo, les digo muchas veces, y bueno, muchas veces no, se lo digo todas las temporadas, que se aprovechen de nosotros. El jugador hoy tiene la ventaja que no tenía antiguamente. Antiguamente no teníamos un entrenador, bueno, un entrador titulado, por la ver, en categoría ya tal, de tercer y más, pero no había un segundo entrenador, no había un preparador físico, no había un fisio, entonces yo les digo que se aprovechen, que se aprovechen del fisio, de que les expliquen los músculos, que tienen que estirar en cada problema que tienen ellos individual, del preparador físico, el por qué hay que mejorar un estiramiento de aductor, o del problema que cada uno tiene, cada uno tenemos un problema a la hora de calentar, a la hora de recuperar una lesión, entonces el jugador tiene una ventaja enorme. A veces le escuchan y lo aprovechan y a veces no. Le falta eso sí, la garra, la raza y el empuje de ese jugador de antes, para mí. Sí, y luego, por ejemplo, hablando de esto que me dices, a mí hay una cosa que a veces conversando con amigos me da la sensación, que igual también te lo digo viendo el fútbol desde fuera, desde el punto de vista del aficionado, parece como la sensación que el futbolista de hoy en día no tiene tanta creatividad como los jugadores de antes, ¿no crees? Los jugadores de antes igual tenían más imaginación, más creatividad, y ahora como es tan importante la táctica, el control del juego y todo, como que tienen menos libertad de expresión. No sé, es la sensación que muchas veces yo hablando con amigos da, ¿no? No sé, ¿cómo lo ves tú como entrenador? Es que el jugador manejaba menos la táctica, porque lo manejaba menos su equipo, entonces si lo maneja menos el equipo, lo entrena menos el equipo, lo entrena menos el equipo, o sea, el jugador no lo asume, no lo asimila. Hoy día se trabaja mucho más la táctica, hoy día se dispone de imágenes, cualquier entrenamiento, cualquier partido, a nivel individual se estudia, yo a los jugadores este año les he estado poniendo los errores y las virtudes, entonces la creatividad existe, el talento existe, pero se condiciona más un poco a esa mejora que ya se ha visto, ¿no? Es verdad que algunos jugadores hay que empujarles para que saquen de dentro lo que llevan dentro realmente. Es una ventaja, porque mejoran, pero a veces también es verdad que se les limita o se les cierra un poco el que cada uno saque de dentro lo que lleva dentro. Sí, sí, sí. Luego, por ejemplo, tú que has estado muchos años en fútbol base, pues también, ¿no? Pues por hablar un poquito del fútbol base en general, claro, hay mucha diferencia, está claro, entre el futbolista juvenil que está ahí a las puertas de ser senior, que del infantil, ¿no? Que tiene toda su vida para jugar y progresar y ser futbolista o no, ¿no? Eso nunca se sabe qué va a pasar con el chico, pero claro, ¿tú cómo vives eso? Por ejemplo, para el futbolista juvenil, si nos viene alguno esta entrevista que ya tiene claro que quiere ser futbolista, que está ahí a las puertas del fútbol senior, claro, ¿qué se le puede recomendar a ese futbolista juvenil? Pues mira, el jugador juvenil te lo da todo. El jugador, yo he tenido la suerte de entrenar 12 temporadas en división de honor, son 360 partidos, son muchos partidos, son muchos minutos, son jugadores, tanto en frente, en contra, como los que tú has entrenado. Y el jugador juvenil te lo da todo porque quiere llegar. El jugador quiere llegar, el jugador es todo oídos, el jugador es una esponja donde cualquier instrucción, cualquier corrección, la admite. El jugador, a partir de la tercera división, lo que quiere, si no es un jugador muy joven, es mantenerse, mantener su ficha, mantener su sueldo, no perder la prima y te cuesta mucho más manejar el grupo, por decirlo así. Si el jugador ha sido profesional, yo he tenido la gran suerte de coincidir con jugadores en tercera división que han sido profesionales y luego, pues lógicamente, por edad, han ido bajando, te demuestra también que ha sido un gran profesional y lo notas. El jugador, que cuando ha sido profesional, ha sido un poco perro, por llamarlo de alguna manera, también te lo demuestra. ¿Entiendes? Entonces, hay mucha diferencia en cuanto a que, de verdad, el jugador te lo da todo. Es un jugador que quiere llegar y son todo oídos. Es todo, todo admite la reprimenda, admite esas correcciones, admite la bronca, esa típica de partido, de entrenamiento, de exigencia y el jugador de tercera división, incluso de segunda vez, ya antes de ser profesional, te admite menos porque viene de rebote y lo que quiere es que pase rápidamente la hora y media, irse a su casa y funcionar de otra manera. Y el jugador joven se sigue cuidando fuera del entrenamiento. También te vuelvo a repetir que hay jugadores que sí, yo este año, por ejemplo, en las coventas de sport, he tenido algún jugador o tengo ahí algún jugador que hay que quitarse el sombrero, ¿eh? Como Capi o como mi ángel o, en fin, jugadores de ese estilo de diez, de diez, porque han sido profesionales y quieren con su edad ahora seguirlo siendo hasta el último minuto. Sí, es casi una forma de vida incluso el que, yo siempre digo muchas veces, ¿no?, que está el futbolista que es, su cabeza es profesional, que vive como un profesional y el futbolista que, porque se le da bien el fútbol, le gusta, gana un dinero, sí, yo siempre veo un poquito esa diferencia entre los jugadores. Y luego, por ejemplo, yo por, desde mi punto de vista como representante, yo siempre digo que para el futbolista juvenil lo más difícil para él es su último año que tiene que dar ese salto a tercera división o a segunda B, a donde sea el fútbol senior, porque, claro, están acostumbrados a jugar con gente de su edad, saben que son buenos, que destacan, que a lo mejor tienen más nivel que los demás, acostumbrados a jugar todo y, claro, ese salto al primer año senior de chupar banquillo, de no jugar, de, a lo mejor, saben que son mejores que sus rivales o que sus compañeros, pero no juegan porque evidentemente el veterano que tiene al lado le dan mil vueltas y le cuesta ver eso, ¿no? Yo muchas veces con los jugadores jóvenes ese año de tercer año de juvenil es el que invierto mucho tiempo, ¿no? En mentalizarle porque es muy duro el primer año para un futbolista. A ver, mira, es duro, es duro. Cuando un jugador deja de ser juvenil y está acostumbrado a que durante los últimos cinco, seis, siete, ocho años ha estado haciendo fútbol, entrenar, ir a sus clases y demás y dedicarse a entrenar y llegar a un vestuario donde nos encontramos con jugadores de estos veteranos que le cierran el paso, que a lo mejor no le admiten que tal, que le demuestran esa diferencia de edad, eso le cuesta al jugador, eso el jugador sufre y necesita un periodo de adaptación, ¿no? Sí que es verdad que el jugador sabe, puede y quiere, da igual, no le frena nada, si lo demuestra, lo demuestra, ¿no? Pero sí es verdad que hay que sufren o deben de, o tienen que sufrir un pequeño periodo de adaptación, eso sí, dependiendo de la categoría, cuanto la categoría es más alta, antes se adapta, cuanto la categoría es más baja, le cuesta mucho más porque se encuentra enfrente, pues eso, que si yo juego lateral izquierdo, el lateral izquierdo que tengo delante de mí tiene 30 años y yo tengo 18, entonces hay algo 19, ahí hay una diferencia donde va a haber un choque, va a haber un choque, cuando el jugador en juveniles, yo he tenido la gran suerte en Atlético de Madrid de entrenar las 6 temporadas al juvenil B, donde todos los jugadores eran de primero y segundo año, entonces esos jugadores, no había diferencia entre un jugador de primero y segundo año, cuando acababan su temporada y subían al segunda B o incluso al tercera, cuando existía el tercera, no tenían ningún problema, se adaptaban porque en el fondo entraban entre jugadores de su edad con un año o dos de diferencia, el veterano al niño que acaba de juveniles, no había diferencia, entonces el tema es que si en tercera división hay los 6 sub-23 por ejemplo que exige el reglamento, si solo hay esos 6 lo llevan claro, o das con un entrenador que a mí no me importa el carnet de identidad nunca, del jugador, a mí ni me importa ni me ha importado el que lo demuestra entrenar más, pues a él lo tiene, yo recuerdo por ejemplo en juveniles, el caso por ejemplo de Lucas Hernández que viene del cadete y ese año sube conmigo y es un jugador que viene del cadete juvenil del primer año y es titulado indiscutible porque te marca la diferencia del tercer día de entrenamiento, conmigo ahora en el Bayern de Múnich, o sea, es que es así, entonces cuando el jugador da la talla, quiere y se impone, no hay ningún problema, en tercera división es complicado, sí que te lo digo que depende de cómo mezclen la plantilla y el entrenador, hay entrenadores que no quieren jugar de juveniles o jugadores que vengan del juvenil, yo cuando el jugador es más joven mejor en mi plantilla, sí que es verdad que se necesitan jugadores veteranos dentro del campo que les enseñe, yo, pues me han quitado trabajo, pues eso, Rangel, el capital, para quitarse el sombrero con treinta y tantos años donde demuestra lo que él le han hecho o ha aprendido cuando empezaba, de esas te encuentras pocas, muy pocas pero te encuentras también y al jugador le ayuda, porque el entrenador no está en el campo y si te pilla al jugador en la otra banda es el compañero el que le corrige, el que le modifica posición, el que le enseña, incluso en los entrenamientos cuando un jugador falla el entrenador, bueno, pues le perdona, vamos a decirlo así, que es joven, que es el niño y el compañero no le perdona, le exige, le dice, esto hay que hacerlo bien, entonces esa mezcla es importante. Sí, sí, desde luego. Luego, yo ahora te quería hacer un par de preguntillas, a lo mejor no sé si son un poco comprometidas o no y con toda la confianza si quieres pasarlas por alto me lo dices y no las pongo, ¿vale? Te quería preguntar si los padres de los jugadores son el mayor enemigo del entrenador o no. No, son el mayor enemigo de su hijo, de su propio hijo. Yo, la verdad es que ya te digo que solo en División de Honor son 12 temporadas, aparte he entrenado cuatro en Liga Nacional, hemos conseguido que las cuatro temporadas el ascenso a División de Honor, o sea, he trabajado mucho con jugadores juveniles, he trabajado con cadetes en el Leganés, en el Club Deportivo Leganés, dos temporadas con cadetes, entre ellos con Javi Guerrero que ya está retirado. su padre, por ejemplo, me decía que le diera caña, me decía, Javi, dale caña, exígele más, porque era tan bueno que marcaba la diferencia, ¿no? Es un jugador que yo le firmé para el Leganés en cadetes, jugaba en la calle y, bueno, pues el padre comprendía que yo iba a exigir a su hijo. Entonces, el padre perjudica principalmente a su hijo. Yo debo una norma, es que entreno futbolista, no entreno padre. Entonces, cuando algún padre se sale de la línea, se lo recuerdo. Bien, haces bien. Si lo entiende bien y si no, porque yo lo que quiero es exprimir al jugador. Yo me fijo, si ser entrenador es como, como si tienes hijos. Tú tienes 20 hijos y los quieres a los 20 igual. Sí. Pues a los jugadores tienes 20 jugadores y los quieres a todos igual. Oye, una vez juega a otra, a veces juega a otro. Lo mismo te pasa con la familia, ¿no? Solo tengo una, pero si tuviera cinco, les exigiría a los cinco lo mismo, aunque a lo mejor una me caería, o uno me caería un poquito mejor que otro, pero en ningún caso en contra del jugador. Vas nunca. Todo lo contrario, vas a ayudarle. Si el padre eso no lo entiende y el padre lo que quiere es el egoísmo de que juegue su hijo y sobre todo cuando llega a su casa le corrige por encima del entrenador le está perjudicando. Sí. Yo, dos temporadas, en dos temporadas me ha ocurrido, es una anécdota muy curiosa, el tener que cambiar a un jugador en el descanso por estar en la banda contraria a la mía. es decir, si mi banquillo estaba ahí, perfecto, si mi banquillo, o sea, si el jugador estaba enfrente del banquillo en el segundo tiempo le hacía caso al padre, el padre era su entrenador, joder, ya le cambió. Y tenerle que decir, y te hablo de un jugador que aquel año fuimos sus campeones de liga y ascendimos a división no, en el Moscardó, un jugador buenísimo, un lateral izquierdo y evidentemente yo le decía, tu padre te perjudica pero yo te cambio, o sea, aquí el que considera lo que hay que hacer o exigir soy yo, soy yo. Sí, 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 general. Entonces esa es un poco la solución que debe dar el padre, es decir, el padre se debe delimitar a llevar al jugador al entrenamiento que creo que es una ventaja que no hemos tenido los que ya tenemos más años entonces nuestros padres no podían y ahí está, la entrega, mira, yo he estado, estuve una semana en una beca que me dio la escuela madrileña de entrenadores en la escuela de Lallas los jugadores y te hablo de alevines, te hablo de infantiles, te hablo de cadetes, te hablo de juveniles, los recogen, los llevan al centro, a la ciudad deportiva de Lallas sobre las 12, 12 y media cuando acaban las clases los recogen el propio Lallas los dejan allí y los padres los recogen a las 7 u 8 de la tarde cuando ya termina incluso su hora, hora y media de estudio el padre toma su café o su refresco y recoge al niño y se le lleva a su casa a terminar de convivir lo que queda del día con él ahí termina ve el entrenamiento pero no se preocupa para nada del cuadro creo que es un ejemplo aquí no, aquí lo que queremos es que juegue y ya lo ves que los casos tan tristes que se dan en televisión en cierto momento donde el padre arremete contra el niño arremete contra el contrario y contra el árbitro o sea, el padre debe de llevarle al niño y aconsejarle y sobre todo hacerle ver que las botas se las tiene que limpiar él la bolsa la tiene que preparar él todo lo que sea inculcar una educación la que le inculca el entrenador y la que le debe inculcar el padre en su casa sí, sí, sí desde luego además estoy estoy muy de acuerdo contigo y además ya no solo es lo que se ve en la tele si los que los que estamos los fines de semana en los campos las cosas que se ven y que la gente no se entera madre mía muchas veces digo que si la gente supiera lo que de verdad pasa en el mundo del fútbol cambiaría la opinión de mucha gente pero bueno pues la verdad que sí que bueno al final lo que se demuestra es que eres egoísta porque es verdad que todos queremos lo mejor para nuestros hijos pero evidentemente eres egoísta porque aparece tu figura más que la de tu hijo sí, sí no se le ayuda y luego por ejemplo también hablando un poquito del fútbol base y así cambio y luego te hago ya otra pregunta que nos ha pasado gente qué opinas por ejemplo que los agentes porque es algo que nos pregunta mucha gente cojan para representar a chicos infantiles alerines de 10-12 años yo si quieres me mojo primero porque a mí me gusta mojarme siempre yo a toda la gente que nos sigue en mi opinión personal es algo que siempre les transmitimos que es algo que no nos gusta hacer nosotros pues representar jugadores juveniles que bueno que ya son casi hombres que están a las puertas del fútbol senior y ya entienden las cosas guay nosotros yo por lo menos yo personalmente a lo mejor me dices que no estás de acuerdo yo creo que los niños de 8-10-12 años que ya se ven jugadores con 10-12 años con representantes ostras el meterle en la cabeza el veneno de que tienen que ser profesionales que tienen que jugar en primera división y tal no sé yo concibo que ostras que al fin y al cabo son niños que también tienen que disfrutar de su infancia que tienen que estudiar que tienen que jugar con sus amigos que yo creo que ahí los agentes no pintamos nada y no ayudamos en nada otra cosa es que por ejemplo hay muchos padres que acuden a nosotros pues bueno yo le asesoro al padre digo pues mira que me quiere este equipo este entrenador que tal pues bueno yo le asesoro al padre lo doy mi opinión pero con los niños no me gusta no sé yo creo que ahí los agentes no pintamos nada y claro yo soy representante y es tirarme piezas contra mi bebé protejado pero bueno no sé tú qué percepción tienes de eso bueno pues un poco vamos a ver es difícil que un jugador tenga una gente tan joven yo durante año y medio he estado trabajando con una empresa pasándole informes con InterFootball Manager año y medio más o menos y he estado haciendo seguimiento a jugadores desde Benjamines incluso en la Iscar Cup del año pasado estuve toda la semana en captación de talentos ya sabes como lo llamaba y sobre todo jugadores del Madrid jugadores del Atleti bueno que tengan representante bueno siempre que el representante se dedique al niño a animarle a aconsejarle a sujetar al padre de todo esto que te he dicho anteriormente porque yo lo he visto ¿vale? que ya en Alevines el padre exige tú lo sabes que si exige botas que si exige Cristiano Ronaldo y Messi están en el Barcelona y ahora la Juventus tú limítate a llevarle y tal bueno no es malo que tengan una gente que le aconseje que le diga no tú te tienes que acostar a las nueve tú tienes que estudiar tú tienes que divertirte tú olvídate de la tensión que habéis perdido bueno pues mañana ganaréis a lo mejor si como profesional del fútbol en la parte que le corresponde a la gente pues no es malo que tengan es muy difícil captar porque es muy difícil hay que tener un ojo terrible y hay que hilar muy fino yo te lo digo porque he estado año y medio con Alevines infantiles hasta Juveniles Juveniles era lo que menos tocaba y Benjamín bueno en la Isca Cup del año pasado había que hilar fino fino para ver que jugador tenía proyección de llegar a la primera división se veía también te lo digo se veía pero en el aspecto de consejos si todo hacía lo bueno porque no el problema si se mete en un terreno que no le corresponde a la gente como como el padre yo mira te puedo contar una anécdota de algún jugador que hoy es jugador de primerísima élite primerísima élite en en Europa yo lo he tenido en el Atlético de Madrid y cuando terminábamos un partido el agente le echaba una bronca en el aparcamiento del Cerro del Espino que no te puedes imaginar y yo salía me iba a mi coche y lo veía y al tercer día que lo vi pues le llamé la atención le dije mira si tu agente lógicamente tú sabrás es tu agente y yo no me voy a meter en lo que tú hablas con él te vuelve a echar una bronca aquí dentro de las instalaciones y no juegas más te lo digo para que lo sepas porque entonces no me vas a escuchar a mí vas a escuchar a tu agente y ya no voy a contar contigo tú puedes llegar a escucharle y a mejorar con sus consejos ¿estoy de acuerdo? no a que hagan lo que hagan pero unas broncas era la hostia que yo era increíble ¿sabes? y bueno si tú no te metes en un terreno que no es el tuyo aunque seas entrenador que lo puedes ser bueno le puedes corregir oye la pierna izquierda úsala oye protégete oye en el salto ¿qué pasa? ¿por qué no vas de cabeza? siempre que sea toda la crítica constructiva ahora si vas a querer que hagas lo que tú te vas a querer no lucrar porque al final es el que va a ganar el dinero la gente pero al final te vas a beneficiar ¿no? estás perjudicando al jugador el jugador es una fruta que está en el árbol y que hay que tocarla cogerla mimarla y en su momento y darle tiempo al tiempo eso lo he visto vamos lo he visto yo lo he tenido yo y hoy es una primera figura del fútbol sí, sí, sí genial además has comentado una cosa que hacías tú informes de futbolistas y tal mucha gente me pregunta cómo hacer un informe de un jugador o en qué se tienen que fijar un jugador a la hora de captar claro yo a lo mejor yo voy a un partido de fútbol yo veo a los jugadores y claro yo tengo mi ojo y sé lo que me gusta o no pero claro yo no soy un scout o sea yo pues yo tengo mi propio ojo personal pero tú que a lo mejor tienes un ojo más profesional más global para eso que se le puede dar algún consejo a la gente a la hora de hacer un scouting de un jugador sí, sí vamos a ver tú cuando vas a buscar algo vas a buscar algo tiene que resultar distinto tú vas a ver un partido de fútbol lo primero situarte en la categoría que estás viendo porque si tú saltas de ver ahora mismo un alevín y a la media hora te ves un partido de tercera edición al final el subconsciente te choca son dos mundos pero tú vas a ver un partido de alevines y tú buscas vale pues yo ya te digo me he tirado una temporada y media y lo primero que ves es algo distinto el jugador te tiene que mostrar algo distinto son todos buenos porque toda la cantera del Real Madrid del Atlético Madrid el equipo que estés viendo en ese caso es bueno o bueno o un equipo cualquiera de barrio da igual y cuando un jugador es distinto con esa edad bien porque maneja las dos piernas bien por los controles orientados bien porque mira en una recepción ya te llama la atención claro a partir de ahí tú focalizas en ese jugador algo algo ya le observas de otra manera ¿no? cuando todos los jugadores son igual y no te causa sensaciones todos pueden ser muy buenos todos no digo que no pero ya no estás extrayendo algo que con su edad es diferente es distinto esa es un poco mi forma de ver de trabajar o de buscar por decirlo así a partir de ahí bueno ya podemos ver tácticamente es una Levine que tácticamente sobra evidentemente sino técnicamente las condiciones la velocidad si tienes si el físico si el desarrollo si el padre bajito es alto ya puedes buscar cosas ¿no? pero primero te tiene que llamar la atención distinto diferente tú vas a comprarte algo a una tienda y es algo que te llena la vista es más bonito en este color que en este otro pues esto es un poco sí, sí y eso de mira, has dicho una cosa que me llama mucho la atención la altura del padre y todo eso a mí me pasó es una experiencia personal que uno de los un central que teníamos nosotros en División de Honor Juvenil uno de los mejores jugadores de la categoría pues precisamente negociando con un con un club profesional que le quería nos dijo que sí le gustaba mucho el jugador habían ido muchas veces a verlo sus condiciones etcétera pero que consideraban que su altura no era suficiente me preguntaron incluso la altura del padre y descartaron al futbolista porque consideraron que por la altura del padre el chico no iba a crecer más ¿realmente esto es un valor o algo que realmente se aprecia? bueno a ver los equipos de élite vamos a llamarlo así para ellos para ellos yo no estoy de acuerdo pero para ellos es muy importante digo que no estoy de acuerdo porque depende de la posición en la que juega el jugador evidentemente si es un portero y mide 1,70 no nos vale para Primera División o para una élite pero si es un centrocampista ¿por qué tiene que tener 1,90? porque Iniesta no es muy alto a mí me pasó con un centro este caso fue con un central por ejemplo un central pues hombre un central tiene que dar un mínimo sí que es verdad que tiene que dar un mínimo pero bueno si es muy bueno muy bueno pues yo por ejemplo en la Atlético de Madrid un año resultó que cuando me suben un jugador del cadete yo cogía todos los jugadores que subían del cadete y competía en División de honor con jugadores o cadetes o de primer año o sea es un handicap que no te puedes imaginar sí, sí, sí y bueno me suben un jugador central Sergio Rodríguez puedo hablar de él perfectamente ah, lo conozco el hermano de David y es que jugó en el Zaragoza el hermano que jugó en el Zaragoza bueno pues Sergio son de Talavera ¿verdad? buenísimo maravilloso sí, de Talavera son y según subió pues a los tres días le digo Sergio vete mentalizando una cosa no vas a jugar conmigo de central ni un minuto claro el chico se vino un poco abajo ¿no? íbamos a jugar a Vegadeo un amistoso un torneo de sobre pretemporada que habíamos sido campeones el año anterior y tal contra el Oporto y el D porque era una buena piedra de toque y le dije no vas a jugar ni un minuto conmigo vas a ser lateral derecho él medía pues a lo mejor unos 74 pero yo veía que él conocía al hermano que entonces estaba en el Aleti B lo llano en fin una serie de de factores y que podía desarrollar por la velocidad que tenía y demás lateral derecho fuimos a jugar el torneo fue un desastre porque él no se mentalizó fue un auténtico desastre y le dije me da igual tú vas a jugar de lateral derecho pues ese año terminó siendo campeón de Europa sub-6 como lateral derecho si, si, si se da la circunstancia que Sergio Rodríguez lo conozco y a mí me parece un gran lateral derecho de segunda B pues pues debutó conmigo como lateral derecho si hablas con él lo recordará porque me une buena muy buena con él relación y esa es su historia esa es su historia si tú un jugador por el motivo que sea ves que no tiene desarrollo físico pues a lo mejor le buscas otra posición y no eso de portero pues evidentemente un portero necesita una presencia o efectivamente un central necesita un cuerpo una altura tal a partir de ahí todo puede valer hasta un delantero centro chiquitito si mete mucho el gol en Messi no le veo yo muy alto cuánto media butragueño o cuánto media pardeza eso si es verdad que por ejemplo pues un central o un portero necesitan un poco de enverganza pero un poco va por ahí los tiros va por ahí mi idea como entrenador sí 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 además es que a mí me llamó mucho la atención porque no me había pasado nunca que me dijeran que no a un jugador pues ya no solo por la altura sino que me preguntaran la altura del padre para calcular su crecimiento me sorprendió ya lo tengo asumido pero la primera vez que me lo dijeron y las agencias y las agencias de jugadores claro ya se quedan con esos tipos que luego los equipos les exigen y bueno le presentas a un jugador haz que este es un jugador de élite mira tal cual te vienen evidentemente jugadores de escuelas o canteras por ejemplo como la del Villarreal el Atlético de Madrid el Real Madrid o el Barça tal que vamos tiran de esos datos y de otros parecidos sí son curiosos luego te quería hacer Javi unas preguntas que bueno tenemos nosotros un grupo de Telegram con la gente que nos sigue que les dije que íbamos a hablar contigo si querían hacer una pregunta entonces me han pasado cuatro preguntas si me permites te las hago y nada ya verás además son muy preguntas muy de gente como te he dicho agentes que están empezando que quieren aprender y son preguntas bastante curiosas por ejemplo un compañero que se llama Javi Cereza nos pregunta ¿qué valor le das tácticamente a los equipos de tercera división si existe mucha diferencia respecto a la segunda B y ¿qué necesita o qué diferencia ves que requiere un jugador de tercera para dar el salto a segunda B? bueno a ver en tercera división se juega tácticamente muchísimo ¿vale? la culpa la culpa la tenemos a los entrenadores ¿por qué? pues porque en tercera división la mayoría de los partidos se juega a no perder si no entrenas un equipo joven el entrenador lo que no quieres perder porque le pasa lo que al jugador pierde la prima y pierde y a los siete partidos te echan no te dan ese margen si es un equipo joven un equipo filial la cosa cambia porque tú tienes otro objetivo entonces tácticamente lo que no quieres es encajar gol que el 0-0 te vale es un poco la competición como que te lo exige ¿no? en segunda B se mezcla lógicamente la táctica tiene que existir tiene que existir el fútbol tiene un partido pero lógicamente la calidad del jugador por espacios por campos grandes porque la afición te lo exige porque hay equipos de nombre que han descendido de categoría o tienen historia o algo parecido pues se necesita un jugador que marque la diferencia técnicamente y tácticamente demostrar muchas cosas ¿no? ha podido ver por ejemplo la cultural el día de la eliminatoria contra el Atlético Madrid o tal donde bueno pues se demuestra que la técnica y la táctica en segunda B va a unidad en tercera es mucho más el jugador ese que hemos hablado antes que viene en muchos casos rebotado de categorías de arriba incluso de primera división incluso de primera división y donde bueno lo que no se quiere es perder lo que no se quiere es perder ese sueldo que tienes ese porque es que eso ya es tu último año total y cambiamos no sé si te contesto la pregunta pero es en mi video si si otra preguntilla que nos hace Albert en esta ocasión que tú por ejemplo como entrenador y como director deportivo ¿qué es lo que valoras en un representante cuando interactúas con ellos y qué es lo que te hace el que es un representante de confianza y quienes no te da esa confianza ¿qué valoras tú? pues la honradez como todo en la vida la honradez cuando tú un representante te ofrece un jugador y te dice y tú este que yo necesito un medio centro y te dice yo tengo uno muy bueno y está bueno pues muy bien confías en él lógicamente por amistad porque sabes que lleva buenos jugadores y tal si te coloca un jugador ese año al año que viene no te le va a colocar tú le dices las características que quiere si las cumple bien si no las cumple pues tú se le puedes ofrecer a otro equipo de nivel a otro yo creo que el representante tiene que ser honrado con el jugador hablar muy claro explicarle las cosas como el entrenador cuando no cuenta con un jugador oye mira yo no le digo a un jugador que es malo le digo que a mí no me vale a mí no me vale para lo que yo quiero en mi equipo pero yo no digo que es malo porque a lo mejor a la semana que viene debuta en primera división esto del fútbol es muy raro y da muchas vueltas como ha pasado muchas cosas yo no sé he tenido jugadores que los han desechado el juvenil del Atlético de Madrid por ejemplo a Pierre a Pierre el que está ahora mismo en el Main 05 el juvenil del Atlético de Madrid no le quiso y le iban a y dije ¿cómo? bájamele Julián bájamele y conmigo vamos y mira dónde está hoy pues entonces el jugador tiene que ser o sea el representante tiene que ser honrado simplemente si tú pides no, no mira pues es que no, no pero es que yo quiero un jugador que vaya muy bien de cabeza joder pues este no te vale venga no te preocupes que yo te lo busco a ver si encuentro otro y ya está yo creo que es como todo en la vida y lo que pasa que el fútbol no te encuentras muchas de esas personas o muchas de esas situaciones al final el dinero puede un poco más que eso porque además cuando yo al año que viene o durante la temporada necesite un jugador te voy a llamar te voy a llamar oye no tendrás un extremo rápido tal joder pues mira tengo uno pero le tengo en tal equipo entonces al final te puedes poner de acuerdo y al final pueden ganar los dos el club y el representante bueno y el jugador sí, sí yo muchas veces eso es lo que decir a este hilo en plan de que a la gente eso es lo que le intentamos explicar que hay que ser honrados y no intentar meter un jugador que no es por ganar un dinero que no que al revés la gente no te va a coger el teléfono y un ejemplo típico en plan de si te piden un lateral izquierdo no le ofrezcas un lateral derecho que puede jugar por la izquierda dale un lateral izquierdo y si no lo tienes lo siento mucho no lo tengo voy a ver voy a llamar a un agente amigo voy a buscarlo a ver si te encuentro algo claro es que es mucho mejor mucho más decir que no lo tengo más honrado que te va a dar mejor resultado a la larga evidentemente igual que igual que el representante le tiene que decir al jugador sus carencias decir oye no te estás cuidando no vas a llegar te queda este año hay que hablarle claro al final hay que hablarle claro y en este caso el entrenador le exige le enseña pero ahí el representante tiene que ser duro con el jugador no porque sea su jugador porque al final no deja de ser un activo de él el día que se acabe el jugador se acaba su activo sabes lo que yo he visto muchas veces que hay representantes que se piensan que si son duros con el futbolista se les va a rebotar se va a dejar porque como el futbolista quiere que le digan cosas bonitas y si le digan las cosas malas pues que se va a buscar otro representante y hay algunos que les doran la pílora y no se dan cuenta que es negativo al futbolista que dice tío te estás equivocando estás haciendo esto mal y espabila que el cliente eres tú no yo hay que enseñarle la verdad simplemente el enseñarle la verdad y a partir de ahí luego el jugador si quiere ir acostar a las 4 de la mañana pues el que le va a dejar a finales de temporada es tú mira yo te represento porque tú no me vas a dar de comer no me vas a dar de comer y ya está yo ya te he explicado ya te he dicho te he exigido te he hecho ver ¿no ves que no puedes jugar al futbol? es así lo que hay que ser es claro y al final siempre tendrás amigos en todos los sitios y luego quieres coger otro representante pues me parece muy bien no hay ningún problema y otra pregunta que nos hacen que además yo creo que ven un poquito al hilo adelante ¿cuál es el gran error que cometen los agentes de futbolistas para no ser tomados en consideración por directores deportivos? a él pues vendría un poquito ¿no? a esto de no ser honrado y ofrecer lo que no es o intentar engañar ¿no? es lo mismo venimos a lo mismo y lo que hemos hablado antes querer ser entrenador en algún caso querer ser entrenador ¿vale? no tienes que ser entrenador corrígele le oí que te ha pasado ¿qué te ha pasado hoy? hoy no has corrido pregúntale insístele en a ver por qué tú le has visto mal pero no le aconsejes pues no se la pases a este que si no le sacan a él estamos haciendo las cosas mal le estamos perjudicando porque efectivamente que no se la va a pasar no se la va a pasar y el entrenador va a decir joder tiene la mejor ocasión de gol o la mejor opción de pase este jugador no tiene visión de juego le estás perjudicando al final hay que ayudarle al jugador no hay que perjudicarle creo yo o lo típico y si hay algún problema hablar con el entrenador no pasa nada porque el representante hable con el entrenador en aspectos físicos en aspectos oye le has notado a fulanito que no sé le veo lento le veo tal yo por ejemplo tuve un caso en el Atlético de Madrid y un jugador que hoy es yo creo que es el capitán del Baleares segunda B central ahora juega en el centro campo buenísimo bueno Villapalos y un jugador Alberto Villapalos sí pues en este caso es un jugador que joder era la pareja de Lucas ese año o sea fíjate que dos centrales tenía y el tercero era Cañete que también era internacional con Paraguay y tal además Alberto también mide 1,95 es un tío muy alto claro claro pero que era que era en juveniles era buenísimo o sea la pareja de centrales entonces era Lucas Hernández por la izquierda y lateral izquierdo Sergi total nada bien y bueno pues hasta ahí bien pero iba a empezar la segunda vuelta el jugador era ¿cómo te diría? era un armario un armario y que le pasa lentísimo el chico yo hablé con él ¿qué te pasa? al ver no nada míster si todo bien si nada no me jodas a ti te pasa algo hablé venga y venga a observarle y venga a observarle y a la vuelta fuimos a jugar a los Alcáceres y a la vuelta pues ya hablé con Carlos Cascallana y digo Carlos este jugador le pasa algo este jugador no está bien quiero que le vea el médico le hagan unos análisis algo le pasa al jugador no es normal la actitud del jugador porque es una bellísima persona es un tío de los vamos a cobrar bueno le hicieron unos análisis tenía una anemia ferropénica hostia se nos pudo haber quedado en el campo yo lo he llevado observando incluso hablé con su padre incluso tal nadie lo detectó el propio claro el propio representante si le está viendo también lo tiene que observar lo tiene que detectar como yo entonces no decirle bueno venga pues no no joder que te pasa y en un caso así donde tú observas una actitud distinta habla con el entrenador no pasa oye que te parece no se parece que el chico no anda bien al final lo que queremos es la mejora del jugador claro sí ello fue un caso cuidado e incluso el recuerdo que cariñosamente me criticaba porque decía joder es que lo has tomado conmigo como que me pasa algo cuando aquello se detectó a ver si tal anda Alberto si es que llevo muchos años y algo pasa hay cosas que se ven y bueno pues es una anécdota pero ahí el agente también influye también puede entrar en juego porque no hablar con el club con el médico con el delegado de alguna forma hacerle llegar un mensaje al entrenador no sé una forma de mejorar de que el jugador yo estoy de acuerdo sí sí estoy de acuerdo contigo que yo creo que es nuestra responsabilidad también claro es que está clarísimo claro es que no solamente hay pasarle la mano por encima del hombro al jugador sí sí todo bien no hombre es que les tenemos que ayudar y les tenemos que asesorar y esa es nuestra función no solamente conseguirles contratos y millones de euros no joder el ayudarles a progresar y a mejorar y es que al final es tu activo si él te genera tú ganas sí sí entonces necesitas tenerle pues como los coches aunque solo sea por egoísmo también sí bueno pero es publicación así es es exigirle igual que también le tienes que dar cariño también le tienes que exigir y tienes que estar en ese punto intermedio bueno al fin y al cabo a un futbolista le llueven los representantes o sea si elige a uno es porque deposita su confianza en él y se la tenemos que devolver está claro y el jugador lo agradece te lo digo por experiencia lo que ves así a distancia que el jugador agradece cuando un representante se preocupa por él es como el entrenador el entrenador que se le lesiona a un jugador y le vuelve a ver cuando vuelve al entrenamiento no el jugador hay que estarle llamando y cómo estás y cómo estás y qué tal y venga y oye que hemos dormido y qué pasa oye qué tal es que es tu jugador demandan mucho cariño el partido el domingo hombre eso te lo agradecen los jugadores mucho mucho y Javi te hago la última pregunta que nos han pasado ¿cómo es de complicado en el día a día de conjuntar a tantos jugadores africanos con una forma de jugar y unas características tan diferentes al juego de aquí con el resto de compañeros o sea cómo intervienes con ellos cuál es el feedback además justo has hablado tú de eso precisamente que este año tenéis chicos de fuera pues eso ¿cómo ves esa adaptación? además a mí yo siempre digo que el futbolista africano es un perfil de futbolista que me gusta mucho pero sí que como todo necesita una adaptación ¿no? ¿cómo de complicado es? ¿tú qué lo has vivido? a ver es un futbolista distinto ¿no? yo por ejemplo este año hemos sufrido mucho primero por el idioma porque teníamos una mezcla de inglés y francés y bueno pues chapurreamos un poquito de inglés y chapurreamos un poquito de francés entonces quizá nosotros les entendemos más a ellos que ellos a nosotros entonces ha sido complicado primero el idioma y luego cualquier jugador africano o cualquier jugador asiático incluso el jugador sudamericano el ritmo del juego llevan otro ritmo del juego pero tácticamente el jugador africano me atrevo a decir casi que es un desastre sí es verdad que el jugador es receptivo también te lo digo es receptivo y está dispuesto a lo que tú le exiges ¿vale? pero te cuesta mucho trabajo yo he trabajado con ellos después de cada entrenamiento los lunes y después de cada entrenamiento los miércoles hacíamos una especie de tecnificación con ellos se quedaban una hora entrenando conmigo con el profe y con el segundo haciendo movimientos trabajando movimientos perfiles en fin una serie de juegos para que ellos mejoraran sí sí unos días lo hacíamos en vídeo con ellos solos los lunes si teníamos los cortes de vídeo a punto les metíamos después de eso en el vestuario al lado que estaba vacío y ahí mira has visto lo que has fallado has visto el movimiento has visto como te perfilan mal por eso pierdes el balón has visto que el tal en fin esa mejora así me he tirado seis meses que pasada trabajando claro se le ha notado eso es un esfuerzo por tu parte espectacular parte del de mi cuerpo técnico porque ahí estábamos todos involucrados en el proyecto el proyecto del club para lo que nos han contratado para lo que nos han exigido lo que el club quería pero cuidadito que era la adaptación del jugador y sobre todo a la velocidad ellos tienen otro ritmo en el juego y los conceptos tácticos muy lejos del fútbol por eso no triunfan porque claro tú directamente traes un jugador mira yo por ejemplo pruebo a Tomás a Tomás le pruebo yo bien no es que le descubra sino le pruebo yo tengo la suerte de que me yo pido un medio centro y me le dice vamos al Getafe jugamos un amistoso contra el Getafe el día del Pilar creo que fue y en el descanso le digo a a Manolo Romero que está allí y digo habla con Julián y que le firme o sea firmarle es un jugador de primera división firmarle firmarle o sea sí sí eso me parece a mí ¿por qué? por la efectividad en el pase o sea tiene una precisión en el pase y por los conceptos tácticos que traía tú verás que Tomás sigue siendo un jugador que se coloca muy bien corre poco corre lo que tiene que correr pero corre no corre tampoco mucho siempre está en el sitio entonces ya le ves esos conceptos pero también era lento hubo que mejorarle y hubo que trabajarle y hubo que corregirle ¿no? entonces este año pues nos hemos volcado sobre todo eso los perfiles no se perfilan tácticamente las basculaciones los repliegos las coberturas las permutas sin balones cuesta por ejemplo claro Félix que es un delantero buenísimo que tenemos rapidísimo que está en la órbita ahí de los de los grandes y tal pues un jugador que no se perfila no se perfilaba claro un jugador que le pasas el balón y con un control orientado ha dejado cuatro metros por detrás al defensa habrá que potenciar eso habrá que trabajar eso el inculcarle que las dos piernas están ahí que las tienes puestas que son tuyas que hay que usarlas hay muchas y así hemos trabajado hasta adaptarles pero sobre todo si lo tengo que definir con velocidad velocidad incluso aquí ¿quiénes crees que se adaptan mejor a nuestro fútbol? de jugadores extranjeros me refiero hombre se adapta mucho mejor el jugador subamericano pero fíjate que le cuesta tú mira por ejemplo en el Atleti en el Atlético de Madrid cada jugador que viene de fuera el cholo le tiene ahí en la nevera tres semanas mínimo por ejemplo hasta Griezmann cuando vino estuvo sin jugar mucho tiempo venía a jugar en la Real Sociedad o sea Joao mira pero es que el Kun Agüero yo recuerdo el Kun madre mira lo que le costó al Kun entrar al Atleti Correa fíjate Correa muchos jugadores muchos lateral izquierdo es por el ritmo del juego ¿vale? es por el ritmo entonces estos jugadores si vinieran entrenados a la europea triunfarían mucho antes es decir entrenalos allí y tráelos aquí ya nada más que para verlos claro muchos vienen a prueba uno trae ese ritmo y dice no me gusta esto es un armario si es que no mira como se mueve si no lo hace bien claro se mueve así no sé qué la pierna da pollo paula entonces por eso no triunfan más porque el ritmo de juego y la parte táctica no se complementa y allí no se trabaja no tienen base en una palabra no tienen esa base que aquí es necesaria es que aquí el fútbol es velocidad fuerza toma de decisiones y luego a lo mejor eres menos futbolista que otro pero complementan más y aportan más en un 7 cada partido que no que la pegues muy bien y la pongas muy bien en un 9 pero solo sabes hacer eso es distinto sí, sí, sí es un poco mi mi idea sí, sí desde luego además yo por ejemplo siempre digo mucho también el futbolista por ejemplo el futbolista argentino los típicos medios centros que tienen mucha capacidad hacia adelante se incorporan mucho a atacar pero hostias que es que el medio centro argentino que va hacia adelante atrás deja un agujero preocupante y aquí en España no nos podemos permitir eso claro eso es verdad que pasa mucho tú quédate por ejemplo en el Madrid pues fue Marcelo por ejemplo hasta que ha entrado son jugadores que no vale ni cuestionarlos como jugadores de primerísima pero que les cuesta ciertas cosas ciertos conceptos porque allí no los utilizan y eso que el futbolista sudamericano es grandioso de cualquier país o sea para mí es espectacular son jugadores son jugadores con mucha calidad individual sí tuve siempre lo cuento tuve la suerte de poder entrenar un día el día que fichó por el Atlético de Madrid a Falcao y joder y venía a jugar en el Oporto y decías madre mía el futbolista como él o sea que bueno pero necesitan al final un pequeño proceso de adaptación sobre todo al fútbol español el fútbol español es muy exigente y muy especial por eso somos uno de los mejores futbolos yo me gusta contarlo con más anécdota a mí algo que me pasa entre comillas a diario claro me contactan muchos representantes de fuera para ofrecerme futbolistas para traerlos a España y no entiende ninguno digo a ver si es que te estás equivocando si es que el negocio en este caso como representante no es intentar traer tus jugadores a España porque ostras aquí ya está el mejor fútbol del mundo los mejores futbolistas o tu futbolista es un auténtico crack que se adapta fácil o no puede venir si es al revés incluso es más si lo quieres ver como un negocio es más fácil coger un futbolista español y sacarlo fuera porque ya tiene esa adaptación entonces a muchos representantes me contactan por eso porque oye tal o si a lo mejor tu jugador es muy bueno seguro que sí pero llévatelo a México llévatelo a Estados Unidos a Australia a la República Checa pero ostras es que España a lo mejor te estás equivocando queriendo traer aquí al futbolista le haces un flaco favor no tengo ganas a mí me gustaría entrenar una temporada fuera de aquí por inculcar estos valores a ese futbolista extranjero claro y realmente ver si ese futbolista extranjero allí en su altura en su ritmo de juego en su competición en no sé en su como lo queramos llamar sí realmente da la medida sí da la medida yo creo que sí yo estoy convencido que sí que no hay ningún problema pero tiene que estar adaptado primero el de allá para acá que es más fácil de aquí para allí adaptarse que de allí para acá y todas estas escuelas que están haciendo los futbol o sea los equipos profesionales Atlético Barça Madrid etcétera que hacen muchas escuelas internacionales por todas las partes del mundo ¿realmente están consiguiendo la finalidad de producir futbolistas que puedan ser válidos para ellos? porque yo tampoco veo muchos jugadores que salgan de esas escuelas para aquí lo que así son academias de formación yo creo que no porque bueno en parte yo no he estado fuera pero con la gente que hablo compañeros y demás ellos te dicen que no se termina de trabajar al 100% es decir lo que estamos hablando yo me voy a por ponerte un ejemplo no sé pues a China y quiero entrenar allí o me dejan entrenar como yo quiero o no vale para nada el que vaya yo entrenador español con unos conceptos si al final tú quieres que el jugador entrene 6 horas al día que no que no tiene que entrenar 6 horas que tiene que entrenar hora y media y un poco es lo que te cuentan ¿no? la gente que viene te dicen es que no nos terminan de dejar ejecutar lo que tú realmente llevas entonces no sé si la metodología que lleva de escuela no sé como va a pasar al Edio Madrid o al Español o a los equipos que están allí pues realmente ejecutan y emplean su metodología al 100% y los demás se ponen a su rueda o sí van a entrenar a los españoles pero si me dicen lo que tengo que hacer ya no estamos haciendo las cosas bien y ahí cuando algún entrenador amigo que ha estado en China también nos dice lo mismo que es que van ahí pero que es que están casi mirando es que no les dejan hacer nada dices a ver ¿para qué me has contratado para explicarte lo que hacemos y luego no me dejas trabajar? porque el chino quiere él imponer lo suyo o sea no quiere que entrenen 6 horas al día pero no 6 horas es una locura vamos tenía yo este año a mis a mis jugadores africanos una hora más una hora más de entrenamiento y son jugadores de 20 años que tienen capacidad para poder aguantar y lo hacíamos siempre el lunes que luego descansábamos el martes y el miércoles que veníamos aunque era una carga de trabajo fuerte pero veníamos de descansar el martes o sea complementábamos ese juego ahí sí, sí, sí nos deja de ser casi dos horas y media tres de entrenamiento sí, sí, sí entonces bueno es un poco no sé cómo decirte es un criterio pero erróneo para mí erróneo sí estamos de acuerdo oye Javi no te quiero quitar más tiempo que ya llevamos una hora charretas y nada me imagino que ya tendrás ganas estás solo estás en casa con la familia ¿cómo te ha pillado? estoy con la familia estoy con mi mujer pero estoy con la perra que es la única que quiere salir ahora que ya es su hora o sea que está escuchando y dirá joder este que habla con el ordenador solo nunca habla ya que sí pues oye Javi no hay problema un auténtico placer la verdad es que me ha encantado lo que nos has ido comentando y nada pues mucha suerte para el año que viene a ver si el Alco Vendas lo vemos en playoff vamos a ver qué se puede hacer pues muchísimas gracias por tu tiempo cuídate mucho encantado eso sí mándanos el link para poderlo para poderlo ver no te preocupes mañana mañana me gusta siempre corregir también de todo ¿sabes? sí a mí también me gusta verme luego yo te digo una cosa mira cuando esto es una cosa mía yo he tenido siempre la suerte de poder arrimarme a los mejores como entrenadores y observa mucho y tal desde que era un crío iba al Calderón a ver entrenar a Luis Aragonés en fin muchas anécdotas de esas he tenido la suerte con Luis Ángel Duque en el de Maré no sé cosas de para aprender y una de las cosas desde que soy entrenador ya te digo 30 años este año me han dado la la insignia de oro la federación el colegio de entrenadores y es estudio las ruedas de prensa de cada entrenador creo que se aprende muchísimo de cada entrenador entonces cuando en televisión a mí vos has que mi equipo ha jugado 4-2 pero bueno entonces los conceptos y esto me pasa lo mismo pues te hace una entrevista o una conversación como es en este caso distendida y tal aprende mucho porque se puede mejorar y a la vez puedes transmitir buenas cosas o mejores cosas la próxima vez por eso tengo mis entrevistas lo tengo guardado lo leo lo estudio y por eso por eso lo pido no te preocupes mañana te lo pasaré mañana yo creo que ya lo habré subido y te lo pasaré pero además esto que dices de las entrevistas de los entrenadores también me gusta fijarme mucho en cómo se comportan cómo transmiten desde el cómo transmite Mourinho es muy importante en el fútbol fíjate la diferencia entre Mourinho o Aguirre este tipo de entrenadores que siempre focalizan sobre ellos la culpa o un Quique Setién que la culpa es de los demás y él nunca la asume y dices hostias estás en un fútbol club Barcelona pero también se aprende también se aprende de ese Mourinho también se aprende para lo bueno y para lo malo o de ese Quique Setién o de ese yo de siempre de siempre es algo que he estudiado los gestos la pregunta del periodista que a veces es dañina hay que saber encajar el golpe hay que saber encajar el semblante hay que aguantar o no hay que pasársela en función de bueno pues de aprender en una palabra pues como aprende no sé yo creo que el fútbol al final es fácil es sencillo y cuando lo complicamos deja de ser fútbol hay perfiles muy diferentes Mourinho Setién Paco Gémez es un tío también con mucha personalidad en las ruedas de prensa a mí me gusta mucho Javier Aguirre que igual Aguirre roza hasta lo cómico pero es un tío que a mí me gusta mucho el cómo transmite pero es un tío majo yo he coincidido he coincidido con el Atlético de Madrid ese año bueno un año o dos años creo que he coincidido y bueno coincido con muchos y bueno es un tío gracioso pero es un tío campechano que te encuentras allí cuando sale de entrenar y te saluda buenas tardes tal simplemente eso es entrar en el primer equipo y esas cosas gustan y atraen a la africión y atraen al público y bueno claro pero primero somos personas sí sí oye ya así que algún entrenador que te guste especialmente como transmite en sus ruedas de prensa a ver yo yo soy un devoto era un devoto de Luis Aragonés ¿vale? mi maestro en todo ¿no? ¿cómo transmite en rueda de prensa? yo creo que quizá Del Bosque es la persona más diplomática a la hora de de saber manejar a la prensa no se le oye una palabra mal hacia nadie salvo que le tienes que provocar muchísimo ¿no? y al final el entrenador pues puede estar jodido tiene que entrar al vestuario mosqueado pero para eso tiene el vestuario la prensa está para hacer su trabajo y hay que aguantar también es parte del trabajo también del entrenador claro el estar ahí exacto entonces también es una también estudiamos una asignatura en el curso de entrenadores ¿no? la sociología como una parte de expresión y de comunicación ¿no? no sé quizá si me tengo que definir por esos dos Luis por la enérgica y porque tenía con sus chascarrillos su toque duro porque por ejemplo Mourinho a veces pasa mal educado y eso no me gusta no me gusta no me gusta tienes que aguantar que has perdido 3-0 que ni le puedes echar la culpa a los jugadores ni se la puedes echar al árbitro has perdido tú 3-0 ¿qué quieres que te diga? tú puedes decir que el penalti ha sido dentro o fuera porque lo has visto así pero tú no has perdido 3-0 o 5-0 y la culpa es porque te hagan una pregunta a destiempo ahí tienes que aguantar el claro si es que es así hay que pechugar yo lo veo así así es claro es así entonces quizá del bosque en ese momento pues sabe bueno pues un poco estar y y y pasar página cuanto antes en los malos momentos hay que pasar página y a veces a la prensa hay que decirle lo que quieren escuchar de otra manera pero lo que quieren escuchar sí, sí, sí y a veces van demasiado a hacer sangre eso es verdad o sea, sí, ya pero no debe ser fácil para no estar tú para demostrar también ser un pues un manejar bien el grupo es un grupo de otra manera sin valor pero es un grupo lo que manejas ahí no siete periodistas es lo que también es una zona también de quitarle presión a tus jugadores al fin y al cabo claro, claro, sí bueno, hay entrenadores que eso lo manejan bien por ejemplo normalmente el entrenador del Leibar me gusta me gusta es un tío que a veces bueno maneja bien los momentos también pasa que también a veces pierde un poquitín en algún momento se le va un poquito de las manos pero también es un tío que sabe no sé hay que saber un poco de esto ciertos comentarios de gente son importantes porque dejan dejan detalles ¿no? por ejemplo Rafa Alcorta es una de las personas que siempre habla bien que siempre deja un detalle muy positivo ahora como director deportivo ahí en el VAU ¿sabes? o sea siempre refuerza lo importante es reforzar no tirar abajo porque no vas a tener que volver a saltar al campo me gusta esa gente me gusta de ese estilo la gente que refuerza la gente que destruye es muy fácil decir que has perdido 4-0 y la culpa de los jugadores no es ni tuya ni de los jugadores si salió mal la cosa pues bueno vamos a ver pedimos perdón no hay que pedir perdón simplemente ha salido mal y ya está trabajaremos a mejorar y ya está un perdón ¿por qué vas a tener perdido perdón a la afición? ¿por qué? la afición hay que decir que vaya al domingo y que nos apoye y que sentimos mucho pero que estamos y para darle la alegría al domingo y ahí termina no sé son cosas que hay que manejarlas en una palabra en ese momento pues lo he dicho que muchísimas gracias por tu tiempo Javi de nada un placer seguimos en contacto te lo agradezco mucho oye un abrazo cuidaros mucho adiós un abrazo chao hasta luego y bueno me despido ya creo que ha sido una entrevista espectacular me ha encantado hablar con Javi además yo creo que puede dar consejos muy buenos para todos aquellos que estáis en el mundo de la representación para aprender cositas muchas gracias a los que nos habéis mandado preguntas para pasarle a Javi y estamos en contacto recordad que tenemos un grupo de Telegram vale todos los que nos seguís en el canal que ya somos 24 personas 25 o algo así los que queráis meteros en nuestro grupo de Telegram donde compartimos cosas noticias de fútbol os damos consejos hay muchos que nos preguntan cosas y os damos consejos pues bueno que os podéis unir y muchas gracias adiós amigos adiós amigos adiós amigos adiós amigos Gracias.